Nos vamos a Cuenca por Adebuz. Os sugiero que pongáis el volumen con los cascos a toda potencia y la pantalla grande. Y viajéis conmigo. ¡Gracias! 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 Hemos llegado a la Balsa del Pinar, en medio de la Serranía de Trabarracín . Un paraje impresionante y naturaleza plena. Una carretera genial para conducir. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tú no tendrás adhesivo de este datal? Tengo de todo. Sí, de todo. Es que se me han des... Se me han caído las dos. Ya estaban un poco jodidos. Y por meterles un poquito de alaldito y luego un tubito o algo que encuentre yo de cartón. Vale. Vamos a ver... Vale. Sí. Vamos a quitar... Ah, le he hecho una mano ahora. Vale, voy a registrar mi todo el rollo. Vale. Como yo, aún voy a estar por aquí un rato con esta gente. Si es solo la hora baja, yo os vengo. Venga. Vale. Y le podemos echar en poco a Silvio, que es lo que ha pasado. Sí, que se ha partido eso. Ya lo dije un día. Pero...